El hielo encima lo vas a poner? No, le vas a meter una capita abajo primero. Yo voy a andar con otra partida. ¿Por qué? Lo vas a poner abajo. Vamos a romper la bolsa. Vamos a encima. Liza, hay que rayar la cebolla al repollo. No, crees que vas a andar rompiéndome hielo. Porque no rompen la cerveza. Es como el burrito con los casquitos. ¿Qué van a hacer ahorita vos? Agujitas de la medida. No sé. Permitíme, Karen. No. ¡Ubicate, peñado! Está bueno. Y no lo han, este... Hubieran pulseado a ver cómo queda. ¿De qué? En una bolsa. No, ya lo probé. Ah, bueno. ¿Dónde sí? Pues sí, la basadita de ese. ¿Qué me amarrá? Yo sí, no puedo. Ahí porque me llena todo flujo. ¿Quién puede...? Me encantaría. Sí. Sí. No, vea otro vaso. No, vea otro vaso. No, vea otro vaso. Si estamos lavados de las manos. Y solo uno van a tener ahí. Un vaso. Hombre, Juancho, usted la sigue por ahí. ¿Cómo oye? Vayan a traer otro lado ¿A dónde están? ¿Aquí en la cocina va? No me va ¿Entonces? ¿Hielo? ¿No tengo nada de hielo aquí? ¿Hielo aquí está? ¿Están abriendo el tollo? ¿Cuántas partes? ¿Para acá mejor? Uy, hablaba Aquel sonidito Bien socadito No hombre, ahí están buenos Este es Juan, si es malo ¿Qué está haciendo usted? Yo ahorita aquí picando Llorando, diga No es mentira Solo una cebolla picando la cebolla Que ahora chile a la peña va a tener con tomate para el chumón Ahí está el chumón llave con la hierbabuena Pues sí No más que las grandes, ya casi está con toda la raíz la hierbabuena Solo falta chibuta tierra que venga para resembrar Es que esto es chí­lo ¿Este chí­ lo que es? Ah? Aci­ ¿No más grabando? Ah por qué trabajo, no más No másigable No más No más o Viola Viola, estoy haciendo otra vez ¿Qué? ¿Está haciendo hielo? ¿Y qué estás haciendo? ¡Nada, Kenny! ¡Nada, Kenny! Sí, de que se quede la hiela de seguir. ¿Qué es el hielo? ¡¿El hielo?! De reverto, Mami. ¿Quieres llegar a la cuenta? No, 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 no. El hielo voy a poner a contar. Ay, 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 ay. El hielo no puede dar mi cuenta. Vamos a dar a contar las tres. Tienes que ir viendo los tres bosques, que por si están muy chiquitos los van haciendo, gente más cercana Contalo, fue hielo Aquí vení y paraste, mira, y los vas contando Los revuelven A ver si se pasa bien apretadito Tres y tres, seis, más seis, doce, 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 dios la chumpa Doce, doce Ciento, cien, tres, seis, nueve, doce La chumpa no se tiene que los contar Quieres que no es rápido para contar Esto me lo echó en la mano Se le van a terminar blanquito, las putas, los dedos Ya le van echando menos Uno empiadaron grande Los primeros dos quedaron grandes Los últimos van a quedar grandes Todavía va a ir contando Se baja uno por uno Quince, mira a ver Quince, mira a ver Se la llevaron también Ah nena El volado donde hicieron el café El volado donde hicieron el café Ah nena Ahí está en la cocina Todo pegarle una media enjuagada Ya no hay para que lado agarrar Ya no hay para que lado agarrar Que me ardieron esos Eso se revuelve con el pollo Muy chiquito el huacal quizás Si Mira a hielo Aquí Aquí estaba el volado donde hay 18 Ajá Ahí vamos a echar el Ya lo volamos cuando estén hecho Va a quitar el pan Bien bonito está Aquí Aquí Venga otra vez Vaya día Ya le vamos a poner a mirñar Le vamos a poner a trabajar Si Todo, termina el video Ok Cuando terminemos este todo ¿No va a ayudarte? Eh no Pues si también Yolan ya está empezando a pegar este Hoy sí prendió bastante Sí, como le eché una bolsa de La de aceite Sí, este Vamos a ver cuándo eche Ahorita Chale Qué bonito, va a quedar así, va bien sopudo esto Voy para el otro lado Esta cuchara es muy sencilla, es Sí Una paleta por lo menos Una paletilla chiquita Allá adentro estaba una, pero era para Venial, fresco, no sé Cuchara No, el cucharon dice ella Voy por el otro lado y para que Ya siento el estorbo estoy aquí Quizá le vas a hacer falta un poquito de aceite No, que va a quedar sopudito Ya le he consumido todo Pero ya se va a hacer bien poquito Sí ¿Qué? Así se quemó Para que no se lo pude Solo un medio Y ya en el volado usted todo Así ha churrado Uy Ya lo vas a botar Todas ahí no tres ignoradas Así quemando No sé La lisa va a chistar Yo hasta la mano la estoy metiendo aquí Pensaba que no está caliente Y yo veo que le dio nada más de raspal Dale, échale Movelo O sea, revolvelo así Para que vaya quedando Es que se vola Usted mire esto Siento que se lo va a expandir Métale la mano Métale Métale Es que si esa cuchara ya va a dar Ya va a morir Ya que el hija va a morir Muere Ufa, ufa Bañe lo que ¿Hemos bañado? Así echas esto de la mano Así me voy a pasar ahí Ve, verla Hasta la pata Pero vos echaste Sí Dice tres vueltas Esta 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 Esta, ok Ahí está un pedazo Muy grande ¿Lo comemos o qué? No, hombre Es de pedazo Lo comemos Hay que ir a buscar otro volado Tal vez Ahí, allá Ajá Vamos a ver un palito ¿Un palito? De cualquier palo así Nomás que esté verde Sí Allá en el brejo Hielo Saluda Y la boca A ver, todo estira ¿Lo comemos o qué? Ahí estuve muy grande No, hombre Es de pedazo Lo comemos Hay que ir a buscar otro volado Tal vez Ahí, allá Ajá A ver, hermano A ver, un palito ¿Un palito? De cualquier palo así Nomás que esté verde Sí Allá en el brejo Hielo Saluda Y la boca abierta De estira